Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien interesante, solo un cobarde, ma Quiso bastante, para este día poderse acercar, ma Ya no puedo más, tienes que escuchar lo que vine a ofrecer De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura y déjame llevarte a tu debido altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche Sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Y ya no te escapas, lo que te lo hace ¡Chuff! O.P y, on the drums, on the drums, on the drums, paulo londra Big Lias, los mayores, De Cristo Man Leones Home Flow Oh-oh, oh-oh Oh-oh ¡Sansi! Just let me know if it's a problem Bobby, I make a hot boy I was really on the black And I didn't see me in the car Y que no pare Eh, eh, que con mi gente ando de pared Ahora no encuentro esas perras Que me decían en la cara Que no llegaría ni a ser la mitad de las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena La gente se equivocaba Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante Que nunca crena Soy la crema Y eso a usted sí lo envenena A ver, nena Hoy modela Ya meto a la basarela Un estilo caro No sé si lo ves Andamos flexiando De lunes a lunes Aranero no paro Siempre dejando cien Mirando como los hago Ni lo puedo creer Luego entenderé Que todo se debe A que se quede un tema Porque estaba muy...